Es el legendario, volumen 3, Latin vs Music Es el poeta y el fin, Miguel Nunca pensé que llegaría el momento de esta canción Todo lo que les he mostrado es una ilusión Desde el inicio he tenido el corazón roto Siempre he sido el estorbo para el mundo El cero a la izquierda, el bicho raro de la sociedad La realidad, mi universo es una fantasía Aunque Facebook cada día me diga que tengo amigos en común Lo común es que me vean como su enemigo A veces me río, pero por dentro se destroza Miguel No todos los panales producen buena miel Aquel que juró estar conmigo a los 5 minutos Comenzó a hablar mierda de mi 2012 eres una mierda Pero 2018 poeta, eres la mera verga Pero todos apoyan un personaje que yo creé Pero si conocieran a Miguel, ni él mataría una mosca Poca gente comprenderá este tema Todos siguen un puto sistema en la cual estoy harto En la secundaria, en la prepa, era el perdedor El que terminaba boleador, rechazado por las chavas Ahora me dicen sigue así Me encanta como cantas Pero ya se enamoran por la fama El primer tema que grabé no era para lana Sino para desahogar el alma Pero muchos juzgamos a los demás Sin saber que nosotros podemos ser los peores Ya no creo en los mejores amigos Porque cuando necesite a uno Solo uno estuvo conmigo Ahora soy como una red social Puedo tener miles de amigos Pero el 1% es sincero A veces sentí culero Cuando mi padre me dijo Deja eso, haz algo de provecho Pero me aferrea a mis huevos Ahora muchos raperos dicen que canto culero Me conformo a siempre tener mi primer fan La que me da la bendición antes de irme a trabajar Pero muchos solo vienen a juzgar Una parte de mi vida Me dicen malagradecido Pero yo nunca olvidaré Quien me dio la mano cuando estaba solo Pero ustedes no saben de un gran dolor Perder el amor de su vida Perder un hijo que podría ser La motivación de cada día Antes de venirme a juzgar Ponganse a ustedes mismos a criticar Ponganse a ustedes mismos a criticar Antes de venirme a juzgar Antes de venirme a juzgar